Para mí, técnicamente no hay una ola reaccionaria, es gente votando. No es el trampismo, es el PP en todo caso. Y Vox y los españoles son inteligentes y saben diferenciar. Pero también es gente no votando, que es donde tiene que centrarse la izquierda. Y tienes que centrarte en las emociones positivas, como me he reivindicado muchas veces en Informe Redondo. Hay que explicar el porqué y voy a explicar también una cosa. Insisto, el plebiscito Sánchez-Fijó es un error. Se dio el 28M.